Queridos amigos, aquí a mi lado está el comodoro Carlos Napoleón Martínez, piloto de combate que participó en la guerra aérea de Malvinas, que este año 2022 se cumplen exactamente 40 años. Permítanme presentarlo leyendo su currículum profesional para el conocimiento de todos ustedes. Veterano de guerra de Malvinas, piloto de combate, además de ocupar importantes cargos en la Fuerza Aérea Argentina, fue diplomático militar en Bolivia, Francia y Bélgica. Durante la guerra de Malvinas tenía el grado de mayor. Fue jefe de escuadrón de aviones Mirage 5 Tiger, llamado Abutardas Salvajes, cumpliendo visiones aéreas de combate como caza interceptor y caza bombardero. Participó en el día de bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, en los desembarcos de Bahía San Carlos y Bahía Agradable. Fue condecorado el mérito aeronáutico de la República de Bolivia, con la orden de mérito de la República de Francia, por el Congreso de la República Argentina como combatiente y condecorado por la Nación Argentina al valor en combate, por relevantes méritos y heroísmo en acción de guerra. Distinguido por el Ejército del Aire de España, por la Fuerza Aérea Argentina y declarado ciudadano ilustre en la ciudad de Vicente López, su lugar actual de residencia. Es un honor participar en este prestigioso programa, difusor del patrimonio cultural argentino. Napoleón, es para mí un honor mayor aún. Como héroe y como todos los héroes, son en mi concepto más que un presidente, más que un rey en su reino, porque ustedes expusieron sus vidas por la patria. Y la patria es la Nación, la Nación formada por territorio y habitantes, y los habitantes somos nosotros. Carlos, muy sorprendido y muy halagado por tus conceptuosas palabras. Napoleón, en la guerra aérea de Malvina, ¿cuál fue tu tarea como jefe de escuadrón aéreo? Como jefe de escuadrón en la guerra, mi tarea era conducir la actividad aérea y conducir el mantenimiento y logística de los aviones que tenía asignado. No estaba obligado a volar. Más aún, estuve los dos últimos años en otro destino sin volar. Al ser rehabilitado en vuelo, volé sólo para dar ejemplo, pero respetando a los jefes de escuadrillas que estaban bien adiestrados y concentrados, compartiendo con todos los pilotos los riesgos asumidos por mis órdenes, buscando siempre la máxima convicción en la ejecución de sus tareas. Napoleón, ¿cuántas misiones cumpliste en la guerra? Cumplí siete misiones. Una como caza interceptor, una como reconocimiento ofensivo y cinco de ataques a objetivos navales. De estas últimas cinco, dos llegamos al objetivo material y atacamos buques. Otras dos llegamos al objetivo material y no encontramos buques. Y en otra, próximo a llegar al objetivo material, regresamos por mala meteorología. Napoleón, ¿cuál fue tu primera misión? Bueno, tuve la suerte el primero de mayo de participar en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Alarma roja, alarma roja. Libres uno y dos. Robo al sur. Viva la pandilla. Viva la pandilla. Vamos, pajarito, que ya escribiste tu historia. ¿Quién pensaría que un día te cubrirías de gloria? En una misión de combate aire-aire, con una sección de dos aviones Dagger, indicativo Limón, con dos misiles Zafrir, aire-aire, y dos cañones de 30 milímetros. La misión, cobertura aérea defensiva sobre Malvinas. A las 10 horas, despegué de Río Grande, con el máximo peso permitido. Y utilizamos casi toda la pista en la carrera de despegue. El cielo estaba todo cubierto, con nubes muy bajas. Y la reunión de los dos aviones se realizó arriba de nubes, con el apoyo del radar de Río Grande, y volamos a 9.000 metros de altura. Próximo a las islas, el radar de Malvinas nos ordena interceptar dos Sea Harriers que estaban más abajo, en rumbo convergente. Y a más de 900 kilómetros por hora, esperábamos que subieran para mejorar las performances de nuestro avión a mayor altura. Mientras tanto, hicimos la eyección de tanques de combustible y hicimos el control de armamento comprobando que me fallaban los misiles Zafril. Y de dos bichones para ustedes a 120 millas náuticas, 20 grados firmes. Los voy a dar a los cuatro juntos, no los puedo diferenciar, repito, no los puedo diferenciar. Ahora los Harriers están enfrentados a ustedes, repito, están enfrentados. Próximo al cruce, el radar informa que miraron los Harriers al rumbo opuesto, hacia el portaaviones, eludiendo el combate. Interpreté que los Harriers pensaron que eran Mirage 3, con radar de a bordo, con misiles aire-aire Matra y Magik, y no un Mirage 5, sin radar de a bordo, y con Zafril, que eran de mucho menor prestación. ¿Cuál fue tu segunda misión de combate? La segunda misión fue el 21 de mayo, pero fue como caza bombardero. El ataque a un destructor, en San Carlos, en Malvinas, usando una bomba de mil libros, y dos cañones, con la escuadrilla Ñandú, el capitán Rode, Teniente Behan, y Capitán Llanet, y la escuadrilla Perro, que volaba cerca, Capitán Moreno, Teniente Volponi, y quien les habla, Mayor Martínez. Descendidos ya en las islas, en vuelo arrasante, y a mil kilómetros por hora, llegamos al estrecho San Carlos. Después de haber eludido, las patrullas aéreas de combate, y los misiles de larga distancia, observé, al llegar al estrecho, cerca de diez buques, en línea defensiva, y ahí veo, un misil Sea Wolf, que se acerca, e impacta, en el avión del Teniente Behan, el cual se eyecta, a mil kilómetros por hora, y a muy baja altura, sobre el mar, con posible desvanecimiento, a esa velocidad, no sobrevivió en el mar. Los Ñandú, viran por izquierda, y atacan dos buques, y la escuadrilla Perro, vira por derecha, y ataca otro buque, recibiendo, intenso fuego cruzado antiaéreo, y un misil, pasa a nuestro lado. Atacamos, el destructor Amtring, logrando, un impacto, en la línea de flotación, y otro impacto, probable impacto, sobre cubierta, ambas bombas, sin explotar, pero provocando, serios daños, en la antre. El escape, se realizó rasante, con fuego antiaéreo, y una patrulla aérea, de combate, nos lanzó, un misil, fuera de rango, no logrando, ningún derribo. En persecución, posterior, a más de mil kilómetros, por hora, pudimos aumentar, la distancia, con lo cual, regresamos, cumpliendo, en forma, exitosa, los ataques, con una pérdida, con la pérdida, de un avión. Otra misión, fue el 23 de mayo. El 23 de mayo, varios aviones argentinos, lograron hundir, el HMS Entelow, mientras que, el HMS Bloodsword, y el HMS Yarmouth, recibieron, algunos daños. Ahí, recibí, el ataque, de C. Harrell. Éramos, la sección, puñal, con dos, mira cinco, con la teniente, Volponi, y, llegado rasante, a las islas, a mil kilómetros, por hora, llegamos al estrecho, y, no visualizamos blancos. Entonces, hicimos viraje, al norte, para el reconocimiento, y Volponi, me grita, atento, Harrell. OBSERVO, lejos, a la izquierda, en sentido opuesto, un Harrell. Entonces, decido, máxima velocidad rasante, y, mantengo el mismo, en escape, en sentido opuesto, en pocos segundos, visualizo, una explosión, 200 metros atrás, a la izquierda, y muy bajo. creí, que era Volponi, que había sido derribado. Posteriormente, más, se encontraron, los restos, del avión, del teniente, Volponi, sobre la isla. Con lo cual, pensé, que la explosión, que vi atrás, no era del teniente, Volponi, sino que era de un misil, que me habían lanzado a mí, y que, se autodestruyó, medio segundo, antes de impactarme. Otra misión, fue el 28 de mayo. Allí, la escuadrilla Póquer, cuando, con cuatro aviones, mirá cinco, a dos minutos, del objetivo, en el estrecho San Carlos, debido a muy malas, condiciones metrológicas, y reducción, de la visibilidad, debimos frustrar, el ataque, a objetivos navales, y haciendo un escape, con maniobras, verticales, en forma individual, con reunión, arriba del grueso. La penúltima misión, realizada por mí, fue el 8 de junio, en el desembarco, de Bahía Gradable. Allí, la escuadrilla Perro, con tres aviones, la sección Gato, con dos aviones, y, llegamos, a la zona sur, de Malvinas, y, llegamos a la Bahía Gradable, luego de eludir, una patrulla, aérea de combate. Allí, al visualizar, un barco, hicimos, viraje, por izquierda, escarpado, con, con piques, de fuego, antiaéreo, y de misiles, sobre el mar, durante el viraje. Terminado el viraje, hicimos, un ataque rasante, al buque, Playmon, fragata Playmon, a los mil kilómetros, por hora. Con fuego, tenso, antiaéreo, y pudimos, impactar, cuatro bombas, que, no explotaron. Este, más, el lanzamiento, de cañones. Durante el escape, también, nos persiguió, una patrulla, de Sea Harrier, y nos lanzaron, misil, fuera de distancia. Fue, una exitosa misión, en, en el día, considerado, por los ingleses, el día más negro, de la flota. Lo que pasó, es que desconocía, el potencial, de la fuerza aérea argentina. No fue error mío, cualquiera, en mi lugar, hubiera actuado, como yo. Nada se pudo hacer, contra la persistencia, de los pilotos argentinos. Fue algo, extraordinario. Aparecían, por todas partes. Música